¡Gracias, Cateri! ¡Gracias, Cateri! Pero se dice que después del duelo contra Costa Rica, si los resultados acompañan al tri, es decir, si consigue triunfos, par de triunfos en sus primeros dos duelos, estaría soltando a los elementos rayados al menos a tres de los cinco para que puedan concentrarse y viajar con el equipo del Monterrey desde el primer día, junto con toda la delegación rayada a Emiratos Árabes Unidos, donde el Monterrey el próximo 5 de febrero tendrá su primer partido del Mundial de Clubes. Así que buenas noticias para los rayados, la Federación Mexicana del Fútbol se porta accesible en este sentido, al menos tres elementos estarán siendo liberados. Si los resultados son positivos con dos triunfos en dos partidos, en los primeros dos partidos, podrían incluso soltar a los cinco elementos del Monterrey. Y bueno, vámonos también con lo que sucede con el equipo de rayados y la expulsión de Estefan Medina. Y es que pues emitieron una protesta con la expulsión que sufrió Estefan Medina, aquel penal marcado. Y pues esta apelación que rayados hizo no procedió, así lo dio a conocer la propia Liga MX, donde dice que la solicitud de investigación de rayados por un posible error en la marcación de esta jugada no procedió, por lo que Estefan Medina tendrá que pagar o cumplir su partido de suspensión que tuvo en la jornada número tres en el duelo entre rayados y Cruz Azul. Así las cosas dentro de la institución de los rayados del Monterrey. Y vámonos a hablar también del equipo de Tigres, lo que pasa con los felinos. Tuvieron un día de descanso después de haber jugado el domingo y haberle ganado a Pumas, pero quien no descansó fue este hombre, Igor Lysnovsky, quien ya reportó con el equipo, estuvo teniendo un entrenamiento pues solo o personalizado, donde hizo trabajo en gimnasio y después bajó a la cancha para conocerla. Así veía las tribunas, ya las imaginaba llenas. Y es que dice que le había tocado jugar como rival, pero ahora quiere sentir ya lo que es tener el apoyo de toda la afición incomparable. Y estamos viendo con el preparador físico teniendo pues trabajo en gimnasio y mismo en la cancha en el estadio universitario. Así que Lysnovsky poniéndose en forma tiene toda esta semana y la siguiente para poder estar al parejo de sus compañeros y debutar con el equipo felino. Y vámonos con lo que sucede en el fútbol femenil porque el día de ayer las rayadas ganaron con autoridad al equipo de las Águilas de la América. Dos por cero, gol de Desiremon Siváis ya para finalizar el primer tiempo antes de irse al descanso. Así rayadas adelantó en el marcador, después un penal en la última jugada del encuentro. En el segundo tiempo ya viene Rebeca Bernal para tirar este penal. Lo falla, pero en el rebote le favorece y así la manda al fondo para poner cifras definitivas. Las rayadas le pegó dos por cero a las Águilas de la América. Y bueno, pues aquí lo trascendente es lo que sucede al final del encuentro donde el técnico de las Águilas de la América se fue expulsado. Y no supimos a ciencia cierta las razones, pero la directora técnica de Rayadas, Eva Espejo, salió en conferencia de prensa a hablar sin filtros ni mucho menos. Y esto fue lo que dijo, escuchemos a la entrenadora. Lo que quiero recalcar también ya para terminar la conferencia de prensa, si ustedes saben que yo en general soy una defensora de los derechos de la mujer y en general de los derechos. Y lo que hoy sucedió dentro de la cancha creo que es inadmisible. Pocas veces salgo a hablar yo de alguna situación que haya sucedido en la cancha y menos de un compañero. Y hoy mi compañero de cancha, mi compañero entrenador cometió por ahí unas faltas. Siempre voy a defender y voy a ser una defensora de mis jugadoras y espero que la disciplinaria tome cartas en el asunto sobre lo que él dijo a mis jugadoras. Jamás mis jugadoras van a recibir una falta de respeto de mí hacia nadie. Y en este caso el entrenador del equipo contrario sí lo hizo. Entonces, lo denuncio fuertemente, no voy a permitir nunca que se metan con mis jugadoras, ni tampoco voy a permitir que se le ofenda a nadie, ni se le insulte a nadie, bajo ninguna regla ni bajo ninguna circunstancia. Entonces, quería yo que lo supieran. Difícilmente hago estas declaraciones, pero creo que no puedo dejarlo pasar. Muy molesta Eves Pejo, no dijo qué clase de insultos, pero pues se está buscando en la Liga Femenil la igualdad, la aceptación y demás. Y viene este hombre norteamericano, es extranjero, llega esta temporada a las Águilas de la América, Craig Harrington, y da este tipo de exhibiciones lamentables. Yo creo que esto se le tiene que dar seguimiento de oficio por parte de la Liga MX para que no vuelva a suceder este tipo de conductas inadmisibles dentro de cualquier deporte. Más si se trata de la Liga MX Femenil. Bien por Eves Pejo en alzar la voz por no quedarse callada y pedir que caiga todo el peso del reglamento sobre el entrenador de las Águilas de la América. Y vamos también con lo que sucede dentro de la fecha FIFA, porque ya hay actividad en África. Y vea lo que pasó, una estampida humana que provocó la muerte de al menos ocho personas en el partido de Camerún, allá en África. Donde pues lamentables estas imágenes sobre cupos en los estadios quieren ir a ver fútbol y termina en una tragedia. Estas imágenes que la verdad no quisiéramos que sucedan. Así los aficionados tratando de reanimar a todos aquellos que fueron aplastados por esta ola, por esta misma gente que estuvo tratando de salir entre empujones, aventones. Las rejas las tuvieron que derribar porque la cosa se puso bastante fea allá en Camerún. Así las cosas dentro de lo que sucede en el fútbol de la Copa Africana de Naciones. Y bueno, pues también en esta Copa Africana de Naciones suceden cosas de risa, cosas chistosas. Aquí le traigo la imagen del día y es que es este momento donde el guardameta de la selección de fútbol de Burkina Faso, Kofi, quien celebró el día domingo de esta manera. Vean, yo no puedo hacer ni una maroma estilo Tommy Panda y este se avienta como 500 hacia atrás y lo dejan festejando solo. Pero vean, parece un muñeco. O sea, si se acuerdan que avientan así los muñecos y se van así para atrás. Bueno, vean la forma de festejar. Había que sacar toda la adrenalina, toda la emoción. Y qué mejor manera de esta forma se llevó a los reflectores en el triunfo que tuvo su equipo Burkina Faso dentro de la actividad de la Copa Africana de Naciones tras haber ganado en tanda de penales 7 por 6 luego de haber empatado 1 por 1 en tiempo regular. Así le ganaron a Gabón y el festejo no es para menos. Es lo que tenemos en Información de los Deportes. Que tenga un excelente martes. ¡Gracias!